El desafío es plantear en la provincia del Chubut, hay mucha gente que ha venido trabajando durante mucho tiempo y lograr establecer el marco de una política energética en una provincia que tiene recursos, digamos, que todos conocemos en las distintas zonas de la provincia, tanto en la zona sur, en Comodoro, en la zona oeste. Junto con un equipo que está liderando en este momento el ministro Aguilera, ya un equipo conformado trabajando, que vamos a procurar articularlo, generar una sinergia dentro de los equipos de trabajo para poder, en definitiva, plasmar ese plan. Insisto, no es un plan que se va a empezar a trabajar ahora, sino que cada sector, en cada localidad se ha venido trabajando y Chubut requiere hoy de una política energética que permita plasmar los desarrollos en cada una de las comarcas, que todos sabemos que si no hay energía, no hay disponibilidad, digamos, de energía para poder llevar adelante esos planes, terminan en eso, en un plan de desarrollo estratégico que no se logra conformar. ¿Cómo están pensando ustedes el mapa, digamos, de calor, como se dice, de mayor a menor? Digo, ¿cuáles son los sectores hoy más postergados, más complicados en materia energética en la provincia de Chubut? Mirá, la provincia de Chubut tiene una particularidad. Hoy nosotros hacíamos un análisis en estos días que veníamos conversando con el ministro. La provincia tiene una conexión, digamos, en la zona este, donde pasa la línea 500, es una línea que ha pasado en su momento con el gobierno kirchnerista, con el Néstor Kirchner diseñó ese esquema de integrar toda la región patagónica con una línea, y lamentablemente en Chubut tenemos zonas, esto que decís vos, el mapa caliente, que es la zona del oeste donde son todas zonas aisladas. Hoy cuando uno habla de armar un plan estratégico regional de toda la provincia, tiene que ver con directamente empezar a plasmar esa vinculación que tenemos que hacer entre la zona sur de la provincia, hay un plan que se ha diseñado, te estoy hablando desde el año 2000, ya han pasado 20 años. Hoy uno mira el mapa de Chubut hace 20 años, lo mira hoy, y está en las mismas condiciones. Chubut hace 20 años, es un plan que se hace esta gana en cuanto estén.